La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano para poder... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Palabra Rural. En esta edición nos trasladamos al norte de la provincia de Córdoba y visitamos Cabaña Brangus, el porvenir, perteneciente a Walter Orodá y con él conversamos sobre las perspectivas del año, sobre la presencia del porvenir al Congreso Mundial que no se pudo realizar de la raza Brangus y también por supuesto del devenir, de la colocación de reproductores, de las exposiciones y de los remates. Entonces escuchamos a este gran referente del Brangus, el ingeniero Walter Orodá. La intención era participar con un lote de terneras y un lote de terneros, ambos tríos por supuesto y más dos bozales machos y dos bozales hembras en lo que sería categoría o exposición del ternero. Por supuesto que la oferta genética es muy variada, la cantidad de padres que usamos siempre es amplia con algunos hijos de Hemingway, algunos hijos de Marathon, hijos de Elegido, hijos de Arandú, de Eladio, de Cosaco, de Jazz. Es muy variada en cuanto a la oferta por parte de los padres disponibles y por supuesto siempre de nuestro plantel de donantes que realmente es algo que nos enorgullece. Y en cuanto a lo que sería la nacional propiamente dicha, teníamos la intención de participar con un toro a bozal, una vaquillona a bozal, una vaca a bozal y por supuesto con un trío de vaquillonas y un trío de toros. Así que bueno, no lo habíamos definido plenamente porque habíamos alcanzado a hacer la pre-inscripción, pero la intención era esa. Todos los años, a principios de año, nos sentamos a proyectarlo, por supuesto bajo la dirección técnica de Claudio Marchicio, pero con la participación de mis hijos. Y bueno, siempre tratamos de ir por más. El año pasado pusimos en nuestro campo, en campos de terceros y clientes, una vasta cantidad de embriones y bueno, la intención es seguir haciéndolo hoy, por supuesto, y tratando de ir renovando lo que vamos poniendo. Destacamos mucho sus aptitudes carniceras, por supuesto buscamos todo lo que debe tener un mejor reproductor en cuanto a sus características reproductivas, su fertilidad, sus aplomos, etc. Pero bueno, también nos interesa mucho la producción de carne y creo que apuntamos hacia animales intermedios, muy anchos, muy precoces, muy fáciles de engordar y bueno, pienso que estamos en ese camino, que hemos avanzado mucho y que por ahí es una de las cualidades que nos distingue con respecto a otras cabañas. Hemos mejorado mucho lo que es la línea inferior, tanto en macho como en hembra, pero veo que la raza ha evolucionado en ese sentido. Y bueno, con eso tratamos de evitar uno de los principales problemas que tienen nuestros reproductores en zonas complicadas y por suerte, sin dejar de producir carne, sin dejar de producir animales precoces, hemos logrado mucho mejorar la línea inferior. Bueno, nosotros nos habíamos planteado un ritmo de venta similar al del año anterior, siendo nuestro remate en Jesús María el principal punto de venta. La situación hoy es complicada, no sabemos cómo va a seguir, pero bueno, mantenemos las expectativas en tratar de cumplir lo proyectado. Quizás las exposiciones nos quiten posibilidad de venta, pero trataremos de vender directo, trataremos de potenciar nuestro remate, tenemos la intención de hacerlo de la forma que sea, físico, virtual, televisado, lo que fuere, manteniendo nuestra fecha tradicional, que es el tercer viernes de agosto. Y bueno, trataremos de que, a pesar de todos los avatares que acontecen en este país, tratar de cumplir con lo proyectado, en la medida de todo lo posible, por supuesto. Bueno, sí, la verdad que siempre hemos tenido muy buenas compañías. Tengo que agradecer con todo mi corazón a toda la gente que nos acompaña, a todos los que son nuestros clientes, a los que no son nuestros clientes, a los que se irán sumando de a poco. En el primer remate teníamos muchos visitantes que no eran clientes habituales nuestros y con el transcurso de los años, hoy son clientes nuestros. Hay mucha gente que viene a ver lo que hacemos, eso nos satisface plenamente, aunque no nos compren. Y bueno, por suerte, hemos hecho algunas sociedades y algunos acuerdos de producción de embriones también en el Paraguay, con gente que hoy nos une ya a una amistad más que una relación comercial. Así que bueno, pretendemos seguir avanzando en todo eso. Cuando empezamos, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Siempre ha sido mi norte hacer lo que haga, pero hacerlo en la medida de lo posible bien, con todo el sacrificio y el empeño que significa. Y bueno, logramos un equipo que realmente, puedo decir que me enorgullece, un asesor que tiene la mente y el alma puesta en el porvenir, mi familia que se ha ido sumando, ya estaban imbuidos en esto, pero bueno, ya hoy estamos todos en ello. De nuestras actividades, hoy ha pasado a ser la que más nos agrada a todos los integrantes, así que, y hoy ser un poquito de referencia en la yaza, la verdad que no lo imaginé nunca. Me genera, vuelvo a repetir, desatisfacciones, pero también responsabilidad. Sé que estamos mostrando cosas que quizás otros puedan copiar y bueno, debemos hacerlo bien para que desde ningún punto de vista pueda fracasar nadie. Si le busco el lado positivo a esta cuarentena, es el hecho de haberme permitido venirme a vivir prácticamente acá en la cabaña, estar en el día a día, en todas las actividades, compartirla con Pablo, poder deleitarnos viendo los animales, disfrutándolo, a veces la vorágine de cosas no te deja sentarte y mirar, detenidamente y tranquilamente. Así que el hecho de compartir con Pablo, que es el que está acá en este campo, el día a día, la verdad que ha sido lo más positivo que pudo haber sacado de esta situación sanitaria que nos afecta. Así que bueno, y el hecho de bajar un poco la velocidad, la marcha, y empezar a pensar distinto, creo que en todos se ha dado. Y bueno, tendremos que ver cómo seguimos en el futuro, pero queremos disfrutar el branco que hacemos, queremos tratar de mejorarlo todo lo que podamos y bueno, tratar de mostrarlo en su justa medida. Amigos, hacemos un breve corte. Al regresar, seguimos en el norte provincial, en el norte de la provincia de Córdoba, y visitaremos Cabana y Río Seco.